Original, cumbia en la playa, suéltala, como dice Todos a gozar, todos a bailar Una noche ayer en la playa, la cumbia empezó a sonar Una noche ayer en la playa, la cumbia empezó a sonar Y vales y guacaracán, sonaban a reventar Vendidas de velas, velas, debajo de un gran palmar Vendidas de velas, debajo de un gran palmar ¡Vamos! 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 Una noche ayer en la playa, la cumbia empezó a sonar Una noche ayer en la playa, la cumbia empezó a sonar Y vales y guacaracán, sonaban a reventar Y ahí estaban las muchachas, dispuestas para bailar Y ahí estaban las muchachas, dispuestas para bailar Suénele, que escóndele duro al tambor Vamos a bailar hasta que salga el sol Suénele, que escóndale la batería Mueve las caderas mil y la chiquilla Suénele, que escóndele duro al tambor Vamos a bailar hasta que salga el sol Suéntele, que escóndele la batería Mueve las caderas mil y la chiquilla Puevele que suena la batería Mueve la cadera mi linda chiquilla Puevele que suena el lino al tambor Vamos a bailar hasta que salga el sol Puevele que suena la batería Mueve la cadera mi linda chiquilla 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 Puevele que suena el lino al tambor Vamos a bailar hasta que salga el sol Puevele que suena la batería Mueve la cadera mi linda chiquilla Mueve la cadera mi linda chiquilla Mueve la cadera mi linda chiquilla Nadie me lo me pedí Aunque me cueste una tanda de chivas Yo me voy a divertir Con una linda, una linda morena Nadie me lo me pedí Aunque me cueste una tanda de chivas Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Mueve la cadera Que me quema como el sol Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Mueve la cadera Con este ritmo que dice así Yo me voy a divertir Con las morenas de su tuc Con todas las lindas morenas De su tuc Yo me voy a divertir Con una linda, una linda morena Nadie me lo me pedí Aunque me cueste una tanda de chivas Yo me voy a divertir Con una linda, una linda morena Nadie me lo me pedí Aunque me cueste una tanda de chivas Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Como vuelven las caderas Como vuelven las caderas Que me quema como el sol Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Como vuelven las caderas Con este ritmo que dice así Baila, baila, baila morena Baila, 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 baila Mueve tus caderas Baila, 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 baila morena Baila, baila, baila Mueve tus caderas Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Upa, papá Otra vez y otra vez Comunica a ti, Juanelo Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Como vuelven las caderas Que me quema como el sol Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Como vuelven las caderas Con este ritmo que dice así Baila, baila, baila morena Baila, baila, baila Mueve tus caderas Baila, 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 baila morena Baila, baila, baila Mueve tus caderas Baila En las blancas y en las negras Llegó el chacón ¡Sale Marte! ¡Sale Marte! Con las morenas de mi tierra Con volver caderas Que me queman como el sol Yo me voy a divertir Con las morenas de mi tierra Con volver caderas Con ese ritmo que dice así Seguimos tocando Las palmas para arriba Las palmas para arriba Seguimos Vamos a bailar bonito Con Sahel de Marte Esto que dice Al estilo inconfundible Saca a bailar a Teresa Rico, rico Dice así Suéltala No. 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 ¡Gracias! Saca a bailar a Teresa 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 A ella no le interesa ¿Qué quieres bailar? A ella no le interesa ¿Qué quieres gozar? Si quieres conocer una bonita mujer Sácala a bailar y ya me lo es que placer Si quieres conocer una bonita mujer Saca a bailar y ya me lo es que placer Se bailan cumbia, corre que no Las colombianas que devocio Se bailan cumbia, corre que no Las colombianas que devocio Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa Saca a bailar a Teresa Santa Bailana 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 Teresa A ella no le interesa Lo que quiere es bailar A ella no le interesa No, 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 no ¿Qué quieres gozar? Si quieres conocer una bonita mujer Sácala a bailar y a ver, es que placer Si quieres conocer una bonita mujer Sácala a bailar y a ver, es que placer Se baila cumbia con requetón Es colombiana que devocio Se baila cumbia con requetón Es colombiana que devocio Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Toma cerveza, le gusta el ron Toma tequila y chupa limón Santa Bailana Teresa Santa Bailana Teresa Santa Bailana Teresa Santa Bailana Teresa Toma herida cumbia con requetón Toma herida cumbia acmbia con requetón ¡Como lo baila su tú! ¡Como lo baila! 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 ¡Como lo baila!